El cangrejo alejo Que quiso esconderse detrás del mar Y sin desmedirse se fue muy lejos Por los arenales a caminar Por los arenales a caminar Vamos a buscar al cangrejo alejo Nadie sabe dónde, dónde andará Vamos a buscarlo, vamos corriendo Que estará perdido en algún lugar Y el cangrejo alejo Que estaba viejo Iba por las piedras lento, muy lento Con su bastoncito hecho de coral Y hasta tropezaba sin esperuelo Con los caracoles y con la sal Con los caracoles y con la sal Vamos a buscar al cangrejo alejo Nadie sabe dónde, dónde andará Vamos a buscarlo, vamos corriendo Que estará perdido en algún lugar A tus cangrejitos, cangrejo alejo Has dejado tristes y sin abuelo Que pueda enseñarlos a navegar Y decirles cuentos de marineros Para que ellos tengan con qué soñar Para que ellos tengan con qué soñar Vamos a buscar al cangrejo alejo Vamos a buscar al cangrejo alejo Nadie sabe dónde, dónde andará Vamos a buscarlo, vamos corriendo Que estará perdido en algún lugar Vamos a buscar al cangrejo alejo Para que se ponga más lindo el mar